¡Suscríbete! El año nuevo judío con una propuesta gastronómica especial, cargada de sabores típicos para disfrutar en sus locales o para llevar la tradición a la mesa hogareña. ¿Metimos peneté o estoy equivocado? ¡Cintia Elueni! Hola Diego, ¿cómo están? Escuchame. Muy bien, ¿me venían ahí? Sí, están... ¿Me hicieron peneté a full? ¿Metí vos peneté? ¿De repente te tiré? No, vale la pena. Después les mando comida, les mando comida. Bueno, después te pasamos la dirección. Che, qué bien, bueno, escúchame. Sí, ya está, el productor dijo, sí, listo, ya está. Obvio. Escúchame, bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo nos preparamos para la Rollo Yana? Bien, a full. Estamos ahí con dos locales cocinando para el domingo, que es la primera noche de Rollo Yana, el año nuevo judío. Como ahí bien dice, 5.783. Así es. Un montón. Sí, pero no se nos nota, te digo, estamos impecables. Estamos impecables. No se nos nota. No se nos nota. Acá la comunidad. Bueno, escúchame. Y bueno, decía ahí en el PNT que acabo de leer, que hay propuestas gastronómicas realmente increíbles, hay promociones y demás, y siempre está bueno probar. Invitamos a, bueno, la gente obviamente de la comunidad ya sabe lo que significa comer comida de la cole, comer comida judía, pero aquellos que no... Nota algunas cositas para que vean. Ah, bueno, quiero mostrarme. Quiero mostrarme. Quiero mostrar para que vean todo lo que preparamos. A ver. A ver si puedo dar vuelta directamente. A ver. Esas cositas lindas las quiero. ¿Se ve ahí? Sí, hasta el cune está como loco. Sí, se ve. Ahí se congeló, pero ya va a volver seguramente el demás. Ahora está, ahora está, ahora está. Ahora que le doy vuelta, perdón. Por favor. De la flecha. Ahí va. Ahí está. Bueno, acá... Arrancamos fuerte ahí con los niches. Y una jala, claro. Acá está la jala ula, que es la jala redonda, que es tradicional, especialmente en Royal Yana se come, porque el año, bueno, es circular y es como la unión del principio y el final. Dice que la jala se come recta, pero en año nuevo redonda, para que se una el principio y el fin. Muy bien, mirá. Y además es con la mano, ¿o no? Se va como... Es con la mano. Se rompe con la mano el pancito y se va, bueno, compartiendo. Exactamente. Pensaba, Cintia. Ya, ahora, ya seguí. Uy, mirá, esos lagmachín. Escuchame. Bueno, la idea son tan cerrados. Pero pensaba que qué bueno, ¿no? Que está mucho más, está mucho mejor respecto de la pandemia, donde, bueno, esto de tan básico como compartir el pan es algo que habíamos perdido. Así que digo, qué bueno, ¿no? Que lo hemos recuperado. Es verdad. Sí. Totalmente. Cambió mucho post-pandemia. Sí. Lo que es compartir también, ¿no? Como que la gente empezó a salir, obviamente, mucho más. Y nada, las fiestas judías se viven distinto también después de la pandemia, que fueron muchos años en Zoom. Y ahora poder juntarnos con la familia nuevamente está muy lindo también. Realmente, realmente. Bueno, sigamos. Perdón, pero vi el pan y me acordé de lo que era. No, no hay problema. Seguimos. Y que compartirlo, hablamos de la jalá, ¿no? Había ahí, mirá, Kipe. Acá, ¿viste los knishes? Que los knishes, bueno, creo que es algo de lo más conocido en la comida judía. Y vos me hacía unos knishes de papa, Cintia. En serio. Yo siempre digo. Tremendo. Cada familia, ¿viste? Tiene su receta tradicional de los knishes. Nunca los de un lugar van a estar como los de tu abuela. Es cierto. Pero nos acercamos mucho, nos acercamos mucho. Sí, se ve. Escuchame, siga. Acá tenemos hummus. Mirá. Oh, mirá la pinta que tiene ese hummus. Y escúchame, ¿qué pega más? ¿Lo turco o lo ruso? Yo te iba a decir algo como ruso, porque Dios me perdone, pero a mí me gusta un poco más, me parece, lo turco. Salvo algunas cuestiones, ¿no? Pero la verdad que lo turco, más sabroso. La verdad que para mí también. Yo soy el huel, imagínate, igual, mitad y mitad, mi mamá es así, ¿qué te puedo decir? Yo igual. Pero no, en Moya hacemos igual mitad y mitad, pero a mí también me gusta más los separadi, lo turco. La kipe, ¿no? El hummus, el bollo. Sí. Un poco de todo eso. El baclavá, por ejemplo. Tenemos los dulces árabes también, que te voy a mostrar acá. Tremendo, tremendo. Sí. Un pico de azúcar, chicos, con eso después hay que tomar. Me mata cuando me agarra la cámara. No, están empapados. No, mamul, mirita, pará, pará, que el productor ejecutivo está como loco. Mamul, mamul, mirita. Bueno. No, esto es riquísimo. Todo lo hacemos en Moya, tenemos cinco locales y uno de los locales tenemos el centro de producción, donde está todo a la vista, o sea, podés ver cómo se hace la jalada. Mirá vos. En el local de Villa Urquiza, todo. Te voy a decir algo que no es de Raya Yaná, pero esto lo tenés que conocer, Diego, no sé si ya lo viste. La jalanesa, es un invento de Moya. No, mirá. Que creamos con Carla, que es un sándwich de jalá. Me encanta. Con milanesa, no falla, la jalanesa. Y el pastrón. Y el pastrón. Voy a pedir a Luis que me alcance la tabla de pastrón. Luis, trae la tabla. Luis. Saliendo, por favor. No, no se hace, no se hace eso, no se hace eso, Cintia, te pide. Hasta ahora, ¿no? ¿Sacan algunas terminando de cenar o arrancando? Mirá lo que es ese color, ¿verdad, viejo? Mirá lo que es ese pastrón. Qué rico. Vamos acá en el mercado de Villacresco, no sé si conocen también, que es un lugar donde hay diferentes propuestas gastronómicas. Sí, claro. Está buenísimo también. Gran lugar también. Y bueno, y otra cosa que se come en rollo llaná es la manzana con miel. La vimos ahí, sí. La vieron ahí también parte de la tradición, la manzana con miel. También va circulando, claro, ahí va, mirá. Y un año dulce, para arrancar un año dulce también. Exactamente. Mirá qué bien. Che, te digo, está en arma. Escuchame, y la gente ya empezó porque después nos acordamos todo tarde, ¿viste? Uy, no, o no llegás a cocinar en casa y esas cuestiones y salís de raje a, bueno. Y en el último momento, siempre en el último momento. O la gente ya... Y más la sanidad. Claro, y escuchame, ¿cómo estamos con eso? Ya la gente está yéndose, está... ¿Viste que son...? Estamos tomando pedidos a full por la web. Sí, ya mañana ya se cierra la cuestión de pedidos, pero sí pueden venir. Pará, datos, datos, esto es información, no opinión, chico, porque esto es periodismo. Por huevo. No, 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 verdad, Cintia, escúchame. ¿Hasta cuándo la gente puede hacer pedidos? Pedidos se pueden hacer hasta el viernes, hasta mañana, pero pueden acercarse a los locales, que vamos a tener expuestos también todos los platos. Muy bien. Baja la Ula va a estar en todos los locales. Muy bien. La verdad, también el domingo 25, que es la cena de Rollana, hacemos en el local de Belgrano una cena. Creo que ya quedan pocos lugares, o no sé si ya se llenó, porque ahora estoy muy... Después de esto se llena, olvidás, no sabés lo que... Dice el Ejecutivo que le... ¿Pero vas a garpar o no? Pará, pará, no me vas a reservar, no me vas a poner la carita, ¿vas a ir? El productor Ejecutivo dice que le reservas una mesa. Yo no me hago responsable. Yo no me hago responsable, después garpe, levante la cuenta y todo eso. No, y tenemos un buen especial que está buenísimo también. ¿Pero vas a garpar o no? Y sí, sí, dice, somos 16, lo israelí no llega. Buah, no sé, después arreglá vos, no me dejes pegado, escuchá. No me hagas caso, Sinti, deja, por las dudas. No, claro, voy a quedar pegado. Les mando al piso, les mando al piso, digo. Bueno, bueno. Cuando pase Rollo Yanal que estamos a full. Sí, obvio, obvio. Bueno, escucháme. Y para tener ideas, sí, de valores, precios y demás, respecto del año pasado, ¿cuánto más caro estamos? Y por ejemplo, la Jalá, la Jalá redonda, la Jalá Bulani pasó hasta 450 y ahora está 800. Mirá, claro. Más o menos. Teléfono, Sergio, Sergio Tomás. Sí. ¿Para qué? No, pero bien, está bien. 800 está bárbara, ¿eh? Está a buen precio, 800, la verdad. Está a buen precio. Y es riquísima. Muchísima. No, pará, no sabés cómo está el control, ¿eh? Si te digo, está desacatado. Escuchame. Porque la comida judía atrae mucho, ¿viste? Mucho, mucho. De verdad, a mí lo que más me gusta es popularizar la cocina judía, que no sea solo para gente de la colectividad, que la puedan comer todos. Y esa fue mi idea principal. Yo hace 10 años que trabajo con la comida judía y... Escuchame, voy a reivindicar un plato de la comida rusa, te pido, porque por ahí dije... A ver. Este, algunos se me van a nombrar. El gefilte fish. Está bien, me gusta. Sí, lo banco fuerte, el gefilte fish, claro que sí. Sí, pero los latkes. Contra los latkes de papa, difícil, ¿eh? ¿O no? Son muy ricos los latkes de papa. Si están bien, si están crocantitos, dorados. Tiene que estar ahí. Le contamos a la gente que los latkes de papa son como unas papas rosti. Sí, claro. Como unas croquetas de papa rallada, de papa cruda y va directo, se fríe y queda toda crocante. Hermosa. Y más, los latkes no los tenemos en el menú de siempre, pero los tenemos el domingo en el menú especial de Rosichaná. Muy bien. Te digo que arrancás con uno, te comiste 15 después, porque no podés parar, ¿eh? Pará. Y te voy a contar algo. Ese domingo tenemos trío de latkes que tenemos variedad también. No en esta oportunidad, pero hemos tenido de zanahoria, de remolacha. Mirá. Empezar a hacer como unas reversiones. Está bueno. Muy bien. Yo había probado de verdura. Mi mamá hace de verdura también. Ah, ¿en serio? Sí. Muy bueno. No, nunca lo he probado. No lo pensé esa, ¿eh? Mirá, probá. No lo probé. Vamos a probar. Sí, sí. El latkes, el latkesuka le ponemos. Sí, ahí está. Ahí está. Me gusta, me gusta. Próbalo, a ver si... Está muy bien, ¿eh? Y es bueno para los que no comen papa o los que vienen de verdura. Está muy bien. Vamos a comer la papa. Te lo recomiendo. Me encanta. Te lo recomiendo realmente. Che, qué bueno, bueno. ¿Deciste fish? ¿Comés o no? Sí, claro. Es bien ruso, bien ashkenazil. Bien, pero ¿sabés cómo también me gusta? Tiene que estar doradito también. ¿Viste que como que... ¿No? Si no, queda insulso. Tiene que estar doradito. Sí, raro. Sí. Y con Hrain. Con Hrain. Con Hrain, que tenemos Hrain acá también. Pepino, Pepino también. Te voy a mostrar. Pepino, Hrain. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Preparados. Le mando un beso. Mi tía Lola, que vive en Israel, hacía unos pepinos salados. Salados. ¿En serio? Nunca comí pepinos salados igual. Viste que en general son agridulces. Claro, son agridulces, es verdad. Y los haces salados. Sí. ¿Tipo cortaditos o tipo pepinillos? No, en los frascos. En los frascos. Bien. Y a la huerta de mi casa había un hombre que tenía... Aarón. Aarón. Hacía también, tenía unos pepinos así que eran de la madre. No sé cómo se... También unos pepinos así gigantes. Unos frascos espectaculares. Bueno, mi madre también hace. Qué rico. Mi madre se me debe estar enojando en el instante porque no estoy viendo los pepinos de ella. Bueno, y con Pastrón todo. Che. Claro. Me dicen que muestre, por favor, los pepinos que no se vieron. A ver, podemos... A ver. Mirá. Mirá. Mirá, ahí tenés. Qué rico. Espectacular. Espectacular. Cintia, gracias por la buena onda. Yanato A para vos, para toda tu familia. Yanato A para ustedes también. Y para todos los que están viendo. Y bueno, que tengamos lindas fiestas. Que podamos reunirnos y celebrar. Muchas gracias. Nos pueden seguir en Moisha Baker y van a encontrar en Instagram todas las propuestas que tenemos y todos nuestros locales. Muy bien. Y somos de este programa Goy Friendly. Así que invitamos a todos los Goy a comer, a disfrutar de la comida judía, claro que sí. Y a toda la gente de la cole que invite, que invite siempre a algún amigo Goy a celebrar con la familia y que descubra también. Yo lo he hecho y está buenísimo y descubre los sabores y la cultura y demás. ¿No? Obvio. El lunes yo voy, la segunda noche voy a una casa que me invitaron y que va gente que es de la colectividad y gente que no es de la colectividad. Excelente. Está buenísimo para que conozcan. Muy bien, me gusta. Porque es una cena de rollo llano. Totalmente. Excelente. Bueno, aprovechemos ahora que después viene Yonky Puro y medio clavo. Aparte. Bueno, 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 bueno. Perdón. Bueno. Cintia, besos grandes. Gracias por la buena onda. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Gracias. Un beso. Bueno, ahí está. Atención. Ya saben, ahí están en el mercado y están en un montón de lugares más. Lo buscan en internet y se apuran. Bueno, ya está. ¿Estás contento? Te llevaste algo de arriba. Lo sabemos. Lo sabemos todos. La Michoá. La Michoá. La Michoá. Qué lindo que sos. Vamos a una pausa. Vamos a quedarnos. Oh, 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 ay, 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 ya